Desde la Dirección Antinarcóticos de la Región Nº 5 de la Policía Nacional, se dio a conocer que se destruyeron varias infraestructuras que se dedicaban a la elaboración de cocaína en la región del sur de Bolívar. En coordinación con la Región de Policía Nº 5 y el Departamento de Policía Magdalena Medio, en las últimas horas se permite informar la destrucción de aproximadamente 40 infraestructuras dedicadas a la elaboración de pasta base de cocaína, la destrucción y judicialización de estas infraestructuras ha llevado también a la judicialización de aproximadamente una tonelada de base de coca. En los operativos también se destruyeron insumos que eran utilizados para realizar la base de cocaína. 3.000 kilos de insumos sólidos para su fabricación y 19.000 galones con el mismo fin. Estas actividades se han terminado o se han llevado a cabo en las últimas horas en los municipios de San Pablo, Santa Rosa y Simití, todos del sur de Bolívar, con el fin de afectar las finanzas criminales al impactar todo este andamiaje de producción de estupefacientes. Con estos operativos se afectan de manera significativa las finanzas de grupos criminales dedicados al narcotráfico en la región.